¡Suscríbete! Ahora en este caso Vas a hacer summons de Picoro Hice uno de Picoro Hiciste uno de Picoro Y quiero que Frankie reaccione ¿Quieres que yo reaccione? Sí, quiero que tú reacciones ¿Quién chingados me habla? Pinches enfermos Bueno Tu novia ¿Mi novia? Sí, decía amor Le digo que estoy grabando y le vale más Pero bueno Te puso, ah, ok Creo, no sé Ok, bueno, pues veámoslo muchachos Vamos a ver qué pasa Y pues nada, va a ser cortito ese video No se preocupen O sea, simplemente Es un summon Pero, pero, pero Vamos a ver qué sale A ver qué sale Algo me habías comentado en algún punto Que te había ido muy bien Muy bien, la neta Entonces yo esperaría Ver por aquí Ok, es como This is what the fuck O Arida Eso está bien Está chido Yo esperaría Ver a un Picoro O un Goku De Strength Ajá Pero qué pinche marido O sea, dices what the fuck Es que ya es un combo Picoro y Dile Krelin y Gohan ¿Neta? No No, sí Mi último tag Ah, ya, ya Ya acabaste con él Nice Es Rainbow ese último Muchachos Y ese estuvo chido Ah, Neil Ajá Nice Entonces luego Ah, no mames Y para la copia Venga 10 días Ya valió Queda menos de 10% de pila Ah, no De consumo de batería Ah, de consumo de batería Dos pícoros ¿Por qué no? Obvio Obvio, obvio Sabón Topo, güey Chale, güey Bueno, no estuvo tan mal O sea, terminaste ya Tres features, güey Y entre ellos un Neil Y fue como Ah, no mames No, no, mal Estuvo muy chido Ok, ya Ya, ya, ya Es como bueno De que solo tú te aventaras summons Así no se puede Muchachos No tengo tantas piedras Qué bueno que nos salió Que me envió mi novia Pero No tengo tantas piedras Pero Pero Tengo 100 Voy a enviar dos summons Venga De pícoros Venga Vamos a empezar el año bien, Frankie Yo sí lo hago Aquí en pantalla Venga Muchachos Sí, porque No te esperas como yo No Venga Vamos a ver qué pasa Bueno, mis primeros summons del año, muchachos Como pueden ver aquí No he hecho nada de este pop No Porque no tengo opción de terminarlo Entonces no voy a hacer eso Venga, venga, venga Y vamos con pícoros A ver, a ver Qué chingados pasa Ojalá te salga el pícoro, güey O el Goku O el que eran los dos, güey Uy, combo Venga, venga Combo Ok, estamos empezando Estamos empezando bien el año Con un combo de Goten y Trunks Vamos a ver Ajá ¿Tú pues hay interés? Bien, 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 bien Ok ¿Qué te hizo? A ver si este año Me trata bonito, Doca Ok Se mamó No, pues no Se mamó Ok Vamos a ver Ok Se volvió a mamar Creo que son tres SSRs, güey En vez de Creo que Creo que no es un Peter, güey Creo Vaya Wow Este Se ven que en Sensei Mira la nueva Carifra Ok, ok Se vale Y yo tengo a la Kale Entonces ya hay Showcase Ya, ya podemos hacer Showcase de la nueva Carifra Ok, se vale O sea, se vale Juega Juega Está bien O sea, tres SSRs que no me sirven de un pito Es una nueva carta Es muy buena carta, la verdad Está bien Vamos a hacer Mi último Samu Segundo Venga, a ver qué pasa Son cinco SSRs 20 SSRs Venga, venga, venga A ver Ok Ok, otro combo Ok, ahora sí es un feature Ahora sí es un feature, güey Venga, venga Picoro, venga, Picoro Venga, venga, venga Showcase de Neil y de Picoro Aparte la animación está poca madre, güey Súper seguido, Dios Nice Está de poca madre la animación de Picoro Venga, muchachos, denle toda su energía ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué coco! Neil Ok Ok, ya podemos ser tú y yo El shockis A huevo, a huevo, a huevo Y, pues, a ver si sale algo más Ahí está Picoro ¡Ah! ¡No mames! ¡Ese es un Goku! ¡Güey! Ok ¡Qué chingón! ¡No mames! La neta, muy chido Felicidades Ya podemos hacer el shockis de ese Goku También Sí, sí, sí Sí, sí, sí Güey, te fue poca madre, güey O sea, te estoy yendo a poca madre Todavía me acaban Ahí va todo el banner al final, güey ¡Hasta tu tardes, güey! Ya es el último que creo ¡Ah, no! ¡Ah, bueno! ¡Güey! 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 ¡Tres Feature también! ¡Verga! ¡Nada mal, eh! Aparte, todos campechanos, güey ¡Qué chido! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Qué buen somos! ¡Qué buen somos! Por fin, Dokkan Me está haciendo el paro Y se está viendo bonito conmigo ¡Yes! Nada, nada mal ¡Oh, sí, sí! Ya tienes cosas que hacer, güey De hecho, yo tengo las maravillas de la mayoría Está bien, muchachos Pues, hey, esperemos que les haya gustado este maravilloso video La verdad estuvo muy chido Muy, muy chido Y si les gustó, denle like Comenten, suscríbanse Y compartan Por favor ¡Claro que sí! Y chicos, como siempre ¡Ahorren piedras! ¡Adiós!